¿Qué voy a hacer si apareciste? Si tu mirada fue un océano mi amor Si solo me llena tu alpiste Si te me hiciste primavera de una flor Llegaste sin una promesa Hiciste presa de quien fue depredador Y me enredaste en la tristeza Cual marioneta entre los hilos de tu amor Y soy un títere Un títere Un títere ¿Qué voy a hacer si soy un títere? Un títere Un títere Tal vez tú nunca me soñaste Pero contigo hasta despierto Yo soñé Iba contigo a todas partes Sobra una nube de jazmín y de clavel Divina trampa fue tu beso Como aderezo alineándome la piel Y desde el alma hasta los huesos Yo solo vivo alimentando este querer Y soy un títere Y soy un títere Un títere Un títere ¿Qué voy a hacer si soy un títere, un títere, un títere? ¿Qué voy a hacer si soy un títere, un títere, un títere? ¿Qué voy a hacer si soy un títere, un títere, un títere? Enredado entre los hilos de un amor que me domina Voy perdiendo la conciencia y el control sobre mi vida Mi vida que por ti está perdida ¿Qué voy a hacer si soy un títere, un títere de tu cariño, un títere, un títere? Y el fantasma de tus besos, un títere, un títere por eso ¿Qué voy a hacer si soy un títere, un títere? Suficiente para mí, un títere, llegaste de primavera el invierno que viví ¿Qué voy a hacer si soy un títere, un títere, un títere, un títere, un títere? Un títere, un títere, un títere.